muy buenas a todos bienvenidos una semana más a dices tú que no esta semana os traemos un pesto rojo con nuestra pequeña marca personal esperamos que os guste hasta ahora los ingredientes del pesto son 450 gramos de tomates cherries unas hojas de albahaca aceite de oliva virgen extra 150 gramos de almendra tostada salada queso parmesano rallado dos dientes de ajo sal y pimienta vamos a empezar nuestra receta del pesto rojo poniendo en un procesador de alimentos yo en este caso de utilizar este porque la cantidad de tomates que vamos a utilizar es un poco grande en vez de utilizar el pequeñito que utilizamos siempre pero podéis utilizarlo el que queráis añadiendo lo poco a poco y vamos a utilizar unos tomates cherries lo lavamos bien y los echamos enteros o en o por mitades como queráis aunque veis que está estos amarillos no pasa nada podemos nos vale perfectamente para esta esta receta lo siguiente que echaremos los dos dientes de ajo también enteros los 150 gramos de almendras a mí me gusta utilizar estas que son tostadas y saladas porque aunque las limpiéis y os queden un poquito la pielecilla como en estas que no se puede quitar no pasa nada porque le hace un aporte salado muy rico y el tostadito ese que le deja al pesto es fantástico vamos a echarle las hojas de albahaca echamos unas 20 hojas más o menos luego ya probamos y si queremos más pues echaríamos unas unas poquitas más y vamos a echarle un pelín de sal pero nada porque ya las almendras ya tienen recordar que ya están saladas si no utilizáis almendras saladas podéis echar un poquito más pero vamos con este poquitín nos nos vale y un poquito de nuestra mezcla de de pimientas molidas y utilizaremos más o menos de nuestros amigos de douroliva unas dos cucharadas de momento de aceite de oliva más o menos unas dos cucharaditas y lo vamos a triturar hasta que quede una pasta más o menos homogénea y una vez que esté ya la pasta homogénea volvemos con el siguiente paso como veis tiene una consistencia un pelín un pelín ruda de momento con los tropezoncillos de la almendra como veréis no es como el pesto tradicional que hemos hecho que os dejaremos la receta aquí que utilizamos el piñón que queda con lo hacemos con el mortero y demás esto como hacemos con un procesador queda un pelín más un pelín más rudo y también por el tema de la almendra que no está no está machacada está picada también es que esto me gusta especialmente por eso por el tema de la almendra tostada y bueno como tenemos esta textura ahora lo que vamos a hacer es vamos a taparlo y vamos a echar hasta completar más o menos unos 120 mililitros de aceite para que vaya ligando la el pesto vamos a ir con las espas moviéndolo y vamos echando poquito a poco poquito a poco poquito a poco el aceite hasta que hasta que vaya ligando y también vamos a echarle ahora en este momento unas cinco cucharadas 4 o 5 cucharadas del parvesado rallado vamos a tapar y vamos a moverlo un poquito y en cuanto lo movamos vamos a empezar a echarle el sí poquito a poco hoy se va mezclando y vamos a ir echando más o menos el aceite de momento así y vamos viendo la consistencia todavía no he echado los 120 eh lo estoy echando más o menos a ojo porque yo los que suelo hacerlo a ojo pero más o menos unos 120 mililitros de aceite de oliva para esta cantidad de pesto os va a ir muy bien porque esto luego lo os va a sobrar si si sois para dos personas porque esto será por unas seis ocho personas más o menos la cantidad vamos dejando que ligue que se vaya mezclando el queso con todos los ingredientes y vamos echando un poquito a poco el el aceite y en cuanto esté regresamos ya hemos acabado de ligar el pesto y como veis tiene una textura increíble como decíamos sigue siendo un poquito rugosa por el tema de la almendra que está que está picada y no está no está machacada y bueno os decía los 120 mililitros de aceite si queréis que os quede menos menos líquido que esto pues utilizáis menos aceite eso ya va a gusto si queréis que os gusta que os quede un poquito más más espesa y luego pues esto lo podéis acompañar pues con unos unos tortellini de que queda igual con sola con pera con espaguetis normales con tortellini yo en este caso voy a utilizar este tipo de pasta que a mí me gusta me gusta mucho y queda liga muy bien con este con este pesto y nada con eso ya tendríamos nuestro nuestro pesto rojo dices tú que no puedes hacer un pesto fantástico en cinco minutillos escasos pues aquí lo tienes lo que decimos siempre amigos cocinar disfrutar hacer felices a la gente suscribiros a nuestro canal que lo pondremos por aquí arriba escribir nuestros consejos vuestras recetas todo lo que queráis a tus recetas arroba dices tú que no puntocom que aparece aquí visitar nuestra página web 3 w dices tú que no puntocom que también lo ponemos por aquí y nuestras redes sociales nos vemos en la siguiente amigos darle like si os gusta el pesto hasta la siguiente y y y y y y y y y